La señal de parte de los coaches que están en la banda, con nuestro Rogelio Movimiento, es una draw del coreback, empuja a sus compañeros y logra el tercer primer 10 de esta primera serie ofensiva. Y en el estadio de la UVM. Va a haber de todo, pero afortunadamente la tribuna con sus paraguas hace un engaño, estaba cubierto su receptor, la hace personal y eso le va a permitir. Esperando el centro, ahí hace su engaño, lanza su pitch, todavía va hacia adentro, se quita varias sacriadas y rápidamente tenemos con el jugador Marcelo González, receptor número 13, la primera notación del encuentro. Ya el intento del punto extra por Alejandro Larios, punto extra que nos dicen los oficiales que es bueno, Axel, coreback, Robles, el Jackson, lanza su envío, un pase poste. Wow, atrapada y anotación, parece que está caminando, pudiera haber entrado este jugador, que ya es el número, más el punto extra. Rápidamente el equipo de los linces poniéndole el número y ahí está, imbatible este jugador, quien pone ya el empate a 7 puntos. Mario Luis, su corredor, está homero, drawback pass, busca su receptor, un pase flat, lo hace completo, logra quitarse varias tacladas y va a conseguir otro primer 10. Su homero, doble de ambos lados, hace su engaño, lo hace claro, su interjection, lanza su envío, pase que es completo a una zona de pool y todavía quitándose varias tacladas. Ahora, Mario Luis, corredor, buscando rápidamente, ahí está la presión, luego quitarse algunas tacladas, pero encuentra solo en el centro, ahí en el pase de escape a Mario Luis Contreras. Lo hace completo, no hay pañuelos, equipos colocados en la línea de finish, ya viene el centro, viene la patada y esta patada que es, nos dicen los oficiales que es buena. Tercera oportunidad, Axel Corbach, a buscar, derrota la cuenta de presión del dinero ofensivo, lanza su envío, pase que es... Interceptado. Interceptado por el número 21. Otra oportunidad de 10, es drawback, está buscando su receptor, es un pase Hitch, quien además busca abandonar el primero del juego, y ahí se es haciendo ruido, con caballosidad callándose cuando va a ser sentado el balón, descomero, lanza su envío, pase poste que es completo, va a lograr otro primero y 10, pero quiere ganar más llaves. Aquí está la señal del juez de línea, indicando que el reloj está adentro. Trips del lado izquierdo, lanza un streak, lanza un curve, actual es completo, no logra lo... Vamos a ver si esta es buena, vamos a ver el centro, viene la patada y los oficiales nos dicen que la patada es por el centro. El equipo de los borregos tuvieron 6 en la primera mitad, vamos a ver esta segunda mitad, vamos a ver la patada, bastante alta y profunda, todavía deja botar, la filrea, el jugador, el equipo de los borregos, y gracias a su velocidad y destreza, ataca por el lado izquierdo, pero hay una falta por ahí... De parte del equipo... Pero le dieron todavía 15 yardas... 15 yardas... Bueno, ya estuvieron en la yarda 20 y no sacaron nada, vamos a ver qué es lo que sucede ahora, rápidamente un engaño, hay fuerte presión, luego de quitarse, ataca por la banda, corta, vaya que se barre por ahí de la yarda número 12... Un primero y 10, dentro de la yarda 15... Ahí está Homero, le va a su corredor, número 5, que detaca por la banda, y logra meterse, sí, sí, tanto problema, Mario Luis Contreras Rivera... El intento del punto extra... Que es tapado... La pelota ahí se va a quedar, no va a hacer nada para nadie... Y dio a hacer la recepción... Caracobri se la atacó... No, como que se aceptó, lo hubiera hecho a la recepción completo, cuando ahora sí, en este pase, los borregos, por dos también series ofensivas del equipo de los lindices, cuando lo es que no se corredor por el centro... Quita uno, hace un último corte, y qué creen... Nadie lo va a alcanzar... Nadie lo alcanzó... Jugador número 22, Rogelio Baker... Veinticuatro puntos... Tres anotaciones... De hijo de campo... No, esto no es un engaño... Le rebota la pelota... Intenta... Vamos a ver qué dice el oficial... Y lo hace bueno... ¿Quién era el pateador? Jugador número 17, Fernando Correjo... Cuarto... Va a ser difícil, porque nosotros estamos en el palco, pero vamos a intentar llevarlo... Nuevamente una carrera con el número 22 de Borregos, que saca un primero y diez y mucho back... Su tercer serie ofensiva... Dobles una vez más, hacen el engaño de zonas, echa para atrás el coreback... Un pase que encuentra totalmente solo al receptor número... Está lista la defensa... Está lista la ofensiva... Dobles, corredor del lado izquierdo... Sale la jugada... Nuevamente va al aire... Tira una trayectoria de escuadra adentro... Completo con el número 14, Fernando Tonda... Y vamos a ver si es bueno este punto extra... Que pareciera de trámite, pero no, ya han tapado... Este es bueno... Entonces súmele siete puntos más... Cuenta a nuestro amigo Erick González para realizar el despeje... Allá va el despeje... Una patada alta nuevamente... Buena... Tomada por la yerda 40... Y empieza a correr el número 13... Con un... Trips por el lado derecho... Un corredor por el lado izquierdo... Tenemos ahora un coreback número 6... Que zurdo... Intenta un pase... Casi completo con el número 15... Y ahora... Tenemos un nuevo castigo de la defensiva del Inces... De buen... Eso hace que sea una interferencia... El primer y diez... Todavía faltan tres ganas para el primer igual... Dobles, corredor lado izquierdo... De nueva cuenta... Un engaño de zona... La saca el coreback... Y se mete nuevamente... Que marcan los oficiales... Parece que sí... Parece que sí... No... Exacto... Va a correr por el lado derecho... Ahí donde está el ala cerrada... Y pues esperemos a ver... Si gana esos dos pasos que le faltan... Efectivamente... El corredor... Para eso tenemos algo de... De fútbol... Erick Daniel Juárez... Va a intentar su... Tercer punto extra del juego... Y es... Bueno... Parece que les dio la confianza... Y ahora tenemos nuevamente... Al número 80... Que va a realizar el kickoff... Allá va una patada alta... Que es tomada en la yarda... Número 9... Y allá va el regresador... Intenta... Y eso gana yardas... Empieza a ganar yardas... Buenos movimientos... Del número 7... Jaden Alexander Morrison González... Así es... Tenemos nueva cuenta... Al coreback... Número 18... Fernando Montero... Intentando una carrera... Por allá va... Tenemos un primero y diez... Excelente carrera... Del número... Y es detenido... Seis yardas atrás... Trips del lado derecho... Corredor del lado derecho... Formación de shot... Nuevamente... Un pase... His... Listo... Correr... El número 8... Ramsés Karim Barrón... Saltan a la línea... Dobles... Corredor del lado derecho... Coreback listo allá... Y nuevamente se la deja este número... Y vean... Allá va... Acelera... Acelera... Y es un touchdown... Excelente lectura... Del corredor número 15... Por ese intento del punto extra... Así es... Allá va nuestro amigo número 14... Por el centro... Y es bueno... Coach... Y nos podemos ir de fiesta... Porque es viernes... Ahí te va... Se va a encar... Sí... Ya la formación es completamente abierta... Va a ser un centro... Para que se inque... Tenemos a otro coreback... El número 18... Ahora es... Gregorio Andrés Ramírez de la Rosa... Cuando ya vemos... Como los jugadores... Se están saludando... Y el oficial... Gabriel Rubalcaba... Da por terminar el partido... Así es... Con esta jugada... Termina este encuentro... Viernes por la noche... Aquí en la Universidad... Del Valle de México... Campus Lomas Verdes...